Zacatecas Zacatecas aporta varios elementos que refuerzan el nacionalismo y que durante las fiestas patrias son exaltados. La marcha de Zacatecas, los nopales, las tunas y el mezcal. Este último, reconocido como una de las mejores bebidas espirituosas del mundo. Es difícil resistirse a probar la bebida de los dioses. Por eso, existen dichos populares que promueven su consumo como Para todo bien, mezcal. Para todo mal, también. Y en estas fechas degustarlo es un deleite que hace a la gente sentirse más mexicana que nunca. El mezcal está íntimamente relacionado con el espíritu nacionalista o el mexicanismo, debido a que se produce con agave, planta endémica de México y abundante en Zacatecas. Son plantas que no se encuentran en otras partes del mundo y estos agaves que tienen un sabor característico y que tienen condiciones de origen por la tierra, la altura, el agua, etcétera, pues son elementos muy propios. Por eso están asociados a lo mexicano y obviamente que celebrando nosotros la independencia de México en el mes de septiembre, pues está también asociada al consumo de una bebida muy representativa como es el mezcal. Zacatecas es uno de los nueve estados productores de mezcal con denominación de origen, elaborado por 20 mezcaleras, principalmente en los municipios de Teulde González Ortega, Jalpa y Pinos. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.